Nosotros, la corporación, los concejales, estamos escuchando la parte de Portovial que ha propuesto que el valor de los pasajes sea 35 centavos. Los transportistas no están de acuerdo, no se pusieron todas sus preocupaciones y sus deudas. Entonces, ellos manifiestan que el diésel está a 1.90, que las llantas están a 500 dólares cada una y que no se ha revisado lo que debió de revisarse desde el 2015. En el 2013 se llegó a un análisis de los valores y en el 2015 se le subió 5 centavos cuando el pasaje estaba, la tarifa estaba en 25. De ahí se resolvió que cada dos años se iba a hacer la revisión, pero nunca se hizo. ¿Por qué? Por efectos del terremoto, por efectos de la pandemia, etcétera, etcétera. Estamos en 2022 y ellos han pedido una revisión, porque si no les quitan sus transportes, se les quitan todo lo que tenga que ver con lo que han recibido ellos como apoyo internacional en lo que tiene que ver con los buses y ya les están quitando los buses. Ya no pueden dar el servicio que tenían que dar. Entonces, esto se convierte en un efecto dominó que nosotros también estamos revisando. Porque si no hay una tarifa justa para ellos, en Manta cobran 40, en el Carmen 40 centavos, si no hay una tarifa justa para ellos, el servicio de los buses no va a ser el mismo. Se empeorará muchísimo. Nosotros tenemos que llegar a un punto de equilibrio. Por el momento, la ordenanza está expuesta para el primer debate, pero de ahí tendremos que debatir para llegar a un punto de equilibrio, un precio justo para la colectividad y para el inversor. ¿Cuál es el precio justo que están analizando? Lo estamos analizando. No, la corporación. Ya esto está en manos de la corporación. Se tiene que aprobar en primera, ¿no es cierto?, como un efecto deberá de ser. Es decir, salvo que algún concejal diga no estoy de acuerdo y solicito que se suspenda este punto y si tiene la votación correspondiente se suspende el punto, lo cual significa demorar mucho más el problema. Entonces, no es demorando el problema como se lo ha demorado que se llegue a soluciones. Es afrontarlo y hay que afrontarlo. La colectividad tiene que entender... ¿Cuál es la decisión la tiene la corporación? La corporación, los concejales y el alcalde en este momento. Bueno, el día de hoy escuchamos a los transportistas y realmente ellos merecen otra suerte. El día de hoy la Comisión de Tránsito y Transporte Terrestre siguió analizando el tema y creemos como concejal de que hay que seguir analizando. Ya está aprobado el primer debate por parte de la Comisión. Hay que pasarla a lo que es el pleno del Consejo para poder aprobarla. Creemos conveniente de que nosotros vamos a seguir analizando la misma. después de que se apruebe en primer debate, pero eso no significa que ya va a estar los 35 centavos. Vamos a seguir analizando, escuchando a todas las partes para tomar una resolución que beneficie tanto al pueblo como también a los transportistas. ¿Cuándo? Cuando el señor alcalde lo disponga. Si este día jueves él lo dispone, lo trataremos en la corporación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!